Yo siempre usaba preservativo al momento de la intimidad con ella. Siempre, sin fallar. Siempre, sin fallar. Y ahora me viene con que cinco meses de embarazo, con que este niño también viene con malformaciones. Uy, esto es una situación bien seria, espina bífida. Y temo por mi vida, doctora, porque esta mujer se me ha presentado en el trabajo, hasta en mi casa, a hacerme espectáculo. ¡Cállate! 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 Mira lo que yo encontré. Un gummy bear, de cosas que contiene flacas. Eso, ¿sabes qué? ¿Qué cosa es tan horrible? Esto parece caramelo, que cualquier niño se puede meter en la boca. No, eso mismo estoy diciendo. Ella me ha amenazado de que quiere morirse con mi hijo. Esa droga es horrible. Yo he visto muchos casos. Doctora, yo me quiero morir y me quiero llevar a mis hijos, doctora. ¿No la ves? ¿No la ves? Hay un refrán popular que dice, En ocasiones, lavándonos las manos, nos ensuciamos la conciencia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Como Poncio Pilato hizo con Cristo, se lavó las manos. Vamos a ver quién se las lava en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Un hijo es cosa de dos. A mí nadie me preguntó si yo quería ser padre. Y si me preguntan, la respuesta es no. Un hombre que es capaz de deportar a su hijo enfermo no es hombre, ni nada. Es un animal. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, doctora. Daniel, tú eres el demandante del caso. Sí, señora. Me explicas, por favor, quién es Valeria, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, esta mujer fue mi pareja. La estoy demandando en estos momentos porque, la verdad, temo por mi vida, doctora. En estos momentos yo siento mucho temor, siento mucho miedo. Esta mujer es una loca, no sé sus alcances, no sé hasta dónde va a llegar. Déjeme, le explico. Entonces, lo que quiere es una orden de alejamiento. Una orden de alejamiento, sí, señora. Quiere una orden de alejamiento hacia Valeria. Ok, explícame los hechos. Doctora, esta mujer y yo fuimos pareja. ¿Por cuánto tiempo fueron pareja? Dos años. ¿Por dos años? Dos años, sí, señora. Ok. Ella fue mi pareja, doctora, y desde un principio acordamos no tener hijos. Yo no quería hijos, ella en su momento me dijo que tampoco. Entonces, ¿qué hicimos? Yo mismo, de mi dinero, la llevé a ella a una clínica para que se instalara un dispositivo anticonceptivo. Ay, qué acto tan generoso, maravilloso. Doctora, o sea, fue... ¿Tan qué consciente es él? Fue un acuerdo, fue un acuerdo que hicimos entre los dos, doctora. Ok. Entonces, yo mismo acudí a la clínica con ella y la dejé con el dinero para que ella se instalara el dispositivo anticonceptivo. Pero, además, además de eso, aparte de eso, yo siempre usaba preservativo al momento de la intimidad con ella. ¿Siempre? Siempre. ¿Sin fallar? Siempre, sin fallar, doctora. ¿Sin fallo alguno? Porque yo soy consciente de que esos dispositivos anticonceptivos no son 100% seguros. ¡Qué bien hacías! Entonces, siempre, pues, cuando uno no quiere una cosa, uno la previene, doctora. Así mismo es. Entonces, siempre, además de eso, yo usaba el preservativo. Muy bien. ¿Qué pasó, doctora? Pasa un tiempo y esta mujer llega después de cinco meses, ya nos habíamos alejado. Yo ya había dejado las cosas claras con ella, pero que no queda nada con ella. Llega después de cinco meses, doctora, a decirme que tiene cinco meses de embarazo. Después de cinco meses, doctora. O sea, no fue capaz de decirme ni al primer mes, ni al segundo. Doctora, por favor, porque yo no me había dado cuenta que yo estaba embarazada. Doctora, una mujer... Yo me fui a poner anticonceptivos. ¿No te faltaba la regla? Sí, veía que me faltaba la regla. Me manchaba poquito, pero yo pensaba que eran los síntomas de anticonceptivos. Doctora, después de cinco meses... Pero dime algo. ¿Tú por qué no querías tener hijos? Doctora, bueno, una de las razones, mi condición, doctora. O sea, mi condición, yo tengo mis aspiraciones, tengo mi trabajo, estaba en la universidad. Apliqué incluso en una universidad de Boston para una especialización. La conseguí. Entonces, doctora, yo tenía mis planes. O sea, ¿tú querías primero prepararte ante la vida? Exactamente, doctora. Antes de tener un hijo. Siempre lo he dicho, doctora, siempre lo he dicho. Siempre, en el momento en que yo decía tener un hijo, que no le falte nada, doctora, y que yo ya esté establemente, económicamente estable y que esté bien. Para recibir a un niño en el mundo. Siempre, doctora. Bueno, ok. Entonces, llega el momento donde ella viene y te dice, estoy embarazada, tengo cinco meses de embarazo. Sí, señora. Además, déjeme, le cuento otra cosa, doctora. Siempre la hemos acordado así porque esta mujer sufre de epilepsia, de ataques de epilepsia. Es una enfermedad muy fuerte, toma medicamentos muy fuertes, y ella ya había perdido un bebé por su condición. Venía con malformaciones debido a la enfermedad de ella. Entonces, créanme, era un motivo más para yo no querer tener hijos. Doctora, Pueblo, yo no había planeado tener un hijo. Yo no había planeado... Ok. Ahora tú me vas a explicar tu parte. Entonces, continúa. Entonces, doctora, aparte de eso, como le digo, ya había perdido un hijo. Yo no quería tener hijos en esa condición. Y ahora me viene con que cinco meses de embarazo, con que este niño también viene con malformaciones. Entonces, doctora, yo la verdad no quiero saber nada de ella. Y temo por mi vida, doctora, porque esta mujer se me ha presentado en el trabajo, en la universidad, hasta en mi casa, a hacerme espectáculos, doctora, hacerme shows. Doctora, Pueblo, ¿por qué no se quiere hacer cargo de este niño? Doctora, ¿cómo me voy a hacer cargo de un hijo que yo no quería, doctora? O sea, lo digo, un hijo es cosa de dos. Bueno, pero ahora la parte que yo no comprendo es, ¿cómo queda embarazada esta mujer? Habiéndose primero puesto el dispositivo anticonceptivo y tú luego usando preservativos. Doctora, yo no me explico. Yo no me explico. Porque, como le digo, yo soy consciente. Pero los preservativos tuyos estaban buenos o estaban pasados de días o estaban... No, yo estoy casi... Tenían rotos. Totalmente seguro de que estaban buenos, doctora. O sea, usted sabe que de pronto también un preservativo no se fija, uno tiene una mínima filtración. Pero yo 100% siempre lo usaba, doctora. Yo no me explico cómo... Bueno, y si el preservativo, digamos que estuvo roto, y el dispositivo, doctora. O sea, no pienso tener tan mala suerte yo. Ok, entonces, tú temes por tu vida porque dices que ella está siendo amenazante contigo. Mucho, doctora. Se me hacen unas escenas que yo no se imagina. ¿Tienes alguna evidencia de las amenazas de ella, aparte de tu testimonio? ¿Tienes alguna evidencia? La mujer está loca, doctora. Yo tengo un testigo. Ok, tienes al testigo. ¿Algunas imágenes, video, grabación que hiciste? Tengo un video también, sí, señora. ¿Se lo diste a producción? Sí, señora. Vamos a verlo, señor director. ¿Ustedes y yo estaban en la policía? ¿Cómo te atreves? 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 ¡Cállame! ¡Un chico quiere mostrarle a esa ***! ¡Usted es la ***! ¡Usted es la mamadora! ¡Esta loca! ¡Usted es la mamadora! 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 Si se da cuenta lo que dice ahí, doctora, lo que ella quiere es que el niño nazca acá, porque ella tiene problemas con inmigración. Doctora, pero él me quiere mandar a México. Él me quiere deportar. Yo necesito que él se haga cargo de ese... ¿Cómo que te quiere deportar? Bueno, déjame hacer un corto receso. A la vuelta tú me vas a explicar, por favor, cómo tú respondes a lo que él está diciendo y cuál es tu posición en esta situación. Regresamos enseguida. Ella recién salió de la cárcel. Recién salió de la cárcel, doctora. ¿De la cárcel? Ella estuvo presa, doctora. ¿Por qué? Porque yo tuve que acusarla a ella, doctora. ¿Tú estás segura que tú te pusiste ese dispositivo? Caso cerrado. Caso cerrado. Daniel demanda a su expareja Valeria y exige una orden de alejamiento. Ella se ha puesto agresiva con él. Él ha presentado evidencia donde ella se ve agresiva con un cuchillo en la mano y él teme por su vida y por eso quiere la orden de alejamiento. Ahora, fíjate. ¿Ya tú hiciste la prueba de ADN para verificar si ese es tu...? No, señora. No lo has hecho. ¿Por qué? Pero si fuera tu criatura y naciera, no te quedaría más remedio que hacerte cargo. Lo sabes. Doctora, yo lo que no quiero es tener que ver nada con ella. Yo ya la quiero lejos de mí. Tú la quieres lejos de mí. Ya la quiero lejos de mí, doctora. Perfecto. Bueno, Valeria, ¿cómo respondes? Doctora Polo, yo nomás vengo aquí a pedir 200 mil dólares. Solamente 200 mil dólares. Ok. Y hacerme justicia, hacer justicia de que él se haga cargo de este niño. De que me... El niño viene con malformaciones, doctora. Él fue a la policía y me van a deportar a México. Solamente tengo 15 días aquí en los Estados Unidos y para irme a México... O sea, que tú estabas aquí indocumentada, pero tú hablas casi como si no hablaras español. Tú suenas como si te hubieras criado en Estados Unidos. ¿A qué edad tú llegaste a Estados Unidos? A los dos años. ¿A los dos años de edad? Sí, señor. ¿Y qué edad tienes ahora? 20. Tienes 20. 20 años. O sea, que has vivido toda tu vida aquí. ¿Qué pasó aquí? Cuéntame. ¿Tú estabas de acuerdo en no tener hijos también? No, doctora, no estaba de acuerdo en tener hijos. Yo me fui a poner un IUD, pero salí embarazada. ¿Cómo? Dígame usted, doctora. ¿Cómo va a fallar eso? El niño viene mal, doctora. El niño viene mal. A ver, ¿qué tú tienes aquí? Acércame ahí. Déjame ver qué es lo que tú tienes en ese expediente. Aquí son los papeles donde cómo viene el niño y la carta de deportación. Esta es la carta de deportación. O sea, que tú estás próximamente, tienes que irte. Entonces, hay un reporte aquí de que el niño... Uy, esto es una situación bien seria. Espina bífida, cleft palate. Y yo vengo a buscar justicia de que él se haga responsable de este niño. Lo que yo le dije, doctora... ¿No ha considerado interrumpir este embarazo? No, doctora, por ello me voy a ser responsable de él. Ya que él no se quiere ser responsable de él, él quería que yo abortara. Pero me voy a ser responsable. Yo le dije que me avisaron, doctora Almeida. Bueno, y tú tienes un examen de ADN aquí. Sí, señora. Donde dice que él es el padre biológico de esta criatura. Ok, doctora, ok, bueno, soy el padre, pero doctora, yo desde un principio se lo dije a ella. ¿Tú te quitaste ese dispositivo, así saliste embarazada? No, doctora Polo. ¿Usted cómo saliste? Yo no sé, doctora, yo tengo mis dudas, doctora, tengo mis dudas. Ella dice que no, ella le cuenta las cosas a su manera, pero para mí ella no se puso el dispositivo. ¿Y cómo te están deportando? Tengo miedo, doctora Polo, que me voy a ir a México. Tengo miedo, no sé cómo voy a cuidar a ese niño. No, yo ya tengo... De que él no se quiera ser responsable de él. Doctora, ¿qué pasa? No conoces a nadie en México, no tienes familia en México, no tienes a nadie. ¿Y cómo vino esto de la deportación, estando tú aquí tantos años? Porque yo hace años, a los 16 años, yo... Yo fui, yo tuve un error, salí con unas amigas, tuve unas bebidas y decidí manejar como estaba cerca de mi casa, decidí manejar. Tuve un accidente y es cuando tuve un caso de que tuve que ir a corte, pero nunca me reporté porque no tenía papeles. Y me daba miedo de que me fueran a deportar. Y él se dio cuenta de eso. ¿Entonces por qué tú dices que él es el responsable de tu deportación? Doctora, al ver que... Porque si es el responsable, él... ¿Él llamó a Inmigración? ¿Él llamó a AIS? Sí. Para el reportaje. Doctora, yo a ella se lo dije, yo a ella se lo advertí. ¿Tú lo hiciste? Se lo advertí, doctora, porque yo estaba corriendo peligro. ¿Usted vio el video, doctora? Ella está loca, ya no sé los alcances de ella. Yo le dije a ella, o me deja tranquilo o voy a Inmigración. Para eliminarme. Para salir de ti. Para no ser responsable de este niño. No me dejó más alternativa, doctora, ¿qué más hacía yo? Se lo advertí. O me deja tranquilo o voy a Inmigración. ¿No le importó? A ella no le importó. Yo hice lo que tenía que hacer, doctora. Oye, tú sí eres documentado, me imagino. Sí, claro, sí, señora. ¿Tú eres residente o ciudadano? Residente, sí, señora. Pasemos al testigo del demandante. Buenas tardes, doctora Apolo. No me parece que eres un manipuladorcito de lo que te conviene a ti en la vida, ¿eh? Doctora, yo hice lo que tenía que hacer. Buenas tardes, doctora Apolo. ¿Su nombre cuál es? Yo soy Priscila, soy amiga de Dani. Yo sé quién grabó ese video. Yo sé que esta muchachita está loca realmente. No es cierto, doctora Apolo. Está loca, está loca ella. No es cierto, no es cierto. La evidencia lo dice, la evidencia lo dice. Yo estuve allí cuando estaban teniendo problemas. Yo miré cuando ella lo amenazó. Él realmente tiene miedo. Yo no doy cuenta de que él me había echado ice. No, de estas maneras, esta muchachita está enferma, esta muchachita está enferma y ella realmente... ¿De qué? ¿De qué? Estoy enferma y él no se quiere hacer cargo de mí, de su hijo. Doctora, ¿ese video? Él no se quiere hacer cargo de su hijo. Aparte, doctora Apolo, yo estoy segura de que ella nunca se puso la Judy. Acéptalo. Sí me puso la Judy. A ver, ¿por qué tú estás tan segura de que no se puso? Porque yo fui amiga de ella. Yo fui amiga de ella. Acéptalo. Nunca te pusiste el aparato. Sí me puso la Judy, doctora Apolo. No, acéptalo. Pero aunque no se le haya puesto la Judy, el señor siempre usaba preservativos. No, doctora Apolo. Si el señor siempre usaba preservativos, con él, ella no tiene el dispositivo, ¡no importa! Doctora, ese video que yo traje, doctora, fue... Ella recién salió de la cárcel. Recién salió de la cárcel, doctora. ¿De la cárcel? Ella estuvo presa, doctora. ¿Por qué? Porque yo tuve que acusarla de ella, doctora. Yo tuve que acusarla de ella cuando empezó todo esto. O sea que Ice te detuvo y te metió en prisión. Sí, doctora, fue el caso de cuando yo no me reporté a corte. Y claro, como la política ha cambiado en la administración de Trump, porque con la administración de Obama, las mujeres embarazadas no las detenían en inmigración. Ahora no importa si estás embarazada o no estás embarazada, vas presa igual. Exactamente. ¿Tú estás segura que tú te pusiste ese dispositivo? Acéptalo, que no te lo pusiste. La verdad no lo puse, doctora Polo, porque yo ya estaba embarazada. Ahí está, doctora. Ella no se lo puso. No tenía ni sospechas, doctora. ¿Cómo que ya estabas embarazada? Tenía mis sospechas. ¿De quién? De él. Yo estaba embarazada de él. Él me había dicho que no quería hijos. ¿Cómo va a ser mío, doctora? Porque cuando yo le dije, él se puso como un feroz. Y él me empezó a amenazar y él me dijo que me iba a deportar y que ese niño no era de él. Doctora, ella tiene lo que se merece en estos momentos. Él había dicho que no quería hijos, pero yo salí embarazada. ¿Tú tienes testigo? Sí, señora. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta el testigo de la demandada, nuestros expertos, una solución. Doctora, esta chica tiene un embarazo complicado porque el niño viene con malformación, ¿correcto? Correcto. La epilepsia causa esto. Caso cerrado. Caso cerrado. Y continuamos con este caso que ahora es tan típico en este nuevo ambiente político que estamos viviendo. Daniel viene a demandar a su expareja Valeria, quiere una orden de alejamiento, aunque esta chica está embarazada de él. Tiene cinco meses de embarazo. ¿Cinco tienes? Sí, señora. Y él dice que teme por su vida porque él, sabiendo que ya es indocumentada, aunque lleva viviendo en este país desde que tiene dos años de edad y tiene 20 años ahora, él llamó a ICE para quitársela de arriba en vez de llamar a la policía, porque cuando tú tienes miedo a alguien y alguien te amenaza de muerte, a quien uno llama es a la policía, uno no llama a inmigración. Pero ahí estamos viendo las intenciones del gallito este que se cree muy machito, no sé en qué. Testigo de la demandada, Roberto. Y ve diciéndole, por favor, al doctor Ángel Leal y a la doctora Faride Ramos que pase. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Enrique. Enrique, ok. Buenas, yo soy un amigo de la pareja, bueno, un ex amigo de Daniel, por supuesto, porque este hombre es un sinvergüenza. Lo que ha hecho este hombre es que no tiene nombre, es de mal nacido, o sea... Es sinvergüenza. Y la manda de vuelta a México. Exactamente, ¿qué tipo de hombre hace eso? Aquí todos somos inmigrantes. ¿Te lo buscaste? Yo sé lo difícil que sea inmigrante. Loca, eres. Usted tienes que sacar lo de mí, eres loca. Entonces, conllevando todo eso, ella que lleva desde los dos años, que es más americana que él, que es más americana que yo, cogerla y mandarla de vuelta al país simplemente para quitárselo de en medio. Cásate con ella y adopta al niño, entonces. Este hombre es un mal nacido. ¿Tanto te importa? Y este hombre no solo tendría que pagarle 200.000 dólares. Es un metiche, ¿no? Se tendría que pagarle una pincelita, Alicia. Porque ese niño ahora va a un país donde ya no sabe cómo moverse y donde ya no sabe qué hacer. Y naturalmente estamos viviendo en un ambiente político donde todo esto ahora se propicia y los que actúan como él se sienten como los grandes héroes. Así es. Doctora, esta chica tiene un embarazo complicado. Porque el niño viene con malformación, ¿correcto? Correcto. ¿La epilepsia causa esto? La epilepsia como tal no, pero los antiepilépticos que ella está tomando, sí, especialmente el que está tomando ella, que es el ácido valproico, se ve muy relacionado con este tipo de condición congénita, que es la espina bífida. Ahora, no se puede determinar el grado de severidad solamente con el ultrasonido. Hay que hacerle otros estudios porque puede haber uno muy leve en donde el bebé puede estar totalmente normal. De hecho, hay muchas personas que tienen espina bífida y no lo saben. Entonces, ella habría idealmente hacerle sus estudios de sangre a ver de acuerdo a eso cómo está y hacerle una miocentesis a ver la gravedad del asunto de la espina bífida. Pero no necesariamente quiere decir que es algo severo. Bueno, pero este es un bebé que no va a nacer aquí en Estados Unidos. Exacto. Porque de acuerdo al documento, ella está para deportarse dentro de muy poco. Hay dos cosas que a mí me tienen sumamente preocupada y yo creo que este es un buen momento para discutirlas brevemente. Primero, esta sugerencia ahora del presidente de preguntar en el censo si somos ciudadanos americanos o no. Yo creo que eso es un insulto al concepto del censo. Totalmente. Número uno. Y número dos, es un tipo de persecución total. al inmigrante. Y perjudicar los intereses de ellos porque muchas personas van a dejar de responder por miedo. Totalmente. Por eso le digo que es un insulto al concepto del censo. Segundo, vi una noticia también de una ciudad, creo que aquí en el estado de la Florida, donde se le ha pedido a los empleados de una ciudad que reporten o que revelen personas que conozcan que son indocumentadas. Porque lamentablemente este tipo de conducta está siendo apoyada por esta retórica a pesar de que puede ser una ilegalidad y una discriminación laboral y en otros ámbitos del derecho civil. Pero nos estamos convirtiendo en un país de gente que habla por atrás de la espalda, que no cree en la libertad del ser humano, que no respeta la humanidad. Y eso, mis amigos, déjeme decirles, es sumamente preocupante. Y todos aquellos que defienden a esta administración, les digo, dejen que les empiecen a caer a ustedes encima por algo. Ustedes que se creen infalibles también y que son tan maravillosos, dejen que les caigan arriba a ustedes para que ustedes vean cómo les va a doler. ¿A dónde tú vas? Yo necesito que usted me ayude, doctora, yo no quiero que me manden a México. Yo sí, mi vida, pero no hay nada que podamos hacer. Bueno, rápidamente. Rápidamente, vuelve a tu podio. Podemos pedir un paro administrativo de la deportación, es el formulario I-246, porque es una mujer que está embarazada, un embarazo complicado que puede presentar o pedir atención médica especial. También podemos investigar una posible moción de reapertura con la Corte de Inmigración. Perfecto. Y al menos ganar un poco de tiempo. Perfecto. Entonces, doctor, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿Y sabe quién lo va a pagar? El demandante. El demandante va a pagar por el proceso para hacer todo esto, dilatar la deportación de ella para que reciba el tratamiento médico necesario y podamos ver por dónde entra el sol. En el entretiempo, te ordeno a que la mantengas hasta que ese niño nazca. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de caso cerrado. Por malo, mentiroso y fraudulento. Mira lo que yo encontré. Un gummy bear de cosas que contiene flacas. Eso, ¿sabe qué? Cosas tan horribles, esto parece caramelo que cualquier niño se puede meter en la boca. Eso mismo estoy diciendo. Ya me he amenazado de que quiera morirse con mi hijo. Esa droga es horrible. Yo he visto muchos casos. Yo me quiero morir y me quiero llevar a mis hijos, doctora. Toma a ver, no la ve. Caso cerrado. Te concedo la demanda, he dicho, ¡Caso cerrado! Sea porque ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare.